Una recompensa de hasta 50 millones de pesos ofrecen las autoridades de la capital de Cesar para quien dé información sobre los asesinos del médico pediatra Alberto Ticuaroca Saad. Hemos tomado como una conclusión en el día de hoy por parte de la Fiscalía delegar o designar un fiscal especializado para investigar estos temas relacionados con esta modalidad de homicidios e intentos de la misma. De la misma manera, hoy determinamos por parte de la Alcaldía y la Gobernación una recompensa por valor hasta 50 millones de pesos, 25 cada entidad territorial para poder también que nos presten y nos faciliten la información quienes cometieron este hecho, ya sean como determinadores o como directos determinadores de este hecho o de las acciones de alguna banda organizacional que se ha venido dedicando a esta situación. Hay que indicar que el reconocido galeno fue asesinado en la mañana de hoy martes mientras realizaba la caminata diaria. Evaluamos algunas modalidades de lo que tiene que ver con ingresos de venezolanos estamos alertando a las diferentes autoridades del intento masivo que se está generando el aumento y el incremento de venezolanos del país vecino a Colombia especialmente a este territorio como zona fronteriza para tomar algunas medidas especiales con Cancillería y estamos también bajo la misma situación considerando un consejo extraordinario próximo para revisar también las diferentes cuadrantes de vigilancia que hoy se tienen en algunas urbanizaciones en sectores de Valledupar para también revisar el tipo de armamento que hoy están utilizando estas personas que podemos señalar como posibles también personas que pueden estar vinculadas en algunas situaciones delictivas. Entonces todo esto hoy tuvimos revisándolo revisando también cifras con el Coronel, con Fiscalía las diferentes investigaciones qué tipo de arrojos o de esclarecimientos se están generando en las próximas investigaciones que se están adelantando. Pero también determinamos con el Ejército, con la Policía seguir con la permanencia de este trabajo articulado y también la presencia de esos 70 ejércitos perdón, personal del Ejército que está actuando en la periferia para hacer un acompañamiento con la Policía la Policía se encargue del centro y los 70 efectivos del Ejército hacer una vigilancia de manera permanente en sectores periféricos de la ciudad. Una de las primeras hipótesis cuenta que al parecer un sujeto se bajó de una motocicleta y le disparó por la espalda al médico y posteriormente huyó del lugar con su acompañante.